Vamos a ver cuáles son los miedos que te llegan a vos y que te paralizan. Vos querés hacer una cosa, pero te hacen hacer otra. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Bueno, este es un video muy problemático. El primer medio que a vos te mete miedo son las noticias. Las noticias te meten miedo. Y como la televisión, como le decía el otro día a una persona, la televisión para mucha gente es un miembro más de la familia. Ahora lo voy a repetir. La televisión para mucha gente es un miembro más de la familia. Y depende del canal que lo pongas, ¿no? Pero las noticias, la negatividad a través de las noticias, no están para mantenerte informado. La noticia no te informa, como vos decís. No está preparado para decir vamos a informar a esta gente. No, está para mantenerte distraído, para mantenerte asustado, para mantenerte mal informado y para mantenerte controlable. No todos piensan, no toda la gente es crítica, no toda la gente pueden deducir y no toda la gente que se cree con todo. Entonces, eso es un primer punto. Las noticias. Vamos al segundo. Segundo, te meten el miedo al fracaso. ¿Cómo te ponen el miedo al fracaso? O pensá que te voy a decir algo importante en esto, ¿no? La mentira es que tenés que mantenerte en lo seguro. Vos tenés que mantenerte en lo seguro. Vos sabés que el fracaso es terrible. Y eso es una mentira terrible. Lo que pasa es que vos te dicen, no podés fracasar. Porque si fracasás, sos el papelón de la familia. Si vos fracasás, sos el papelón de la familia. Porque te van a ver todos. Claro, la preocupación no es por vos. Es por la imagen que llevas de la familia. Entonces, andá lo seguro. Andá un sueldo seguro, un trabajo seguro, una empresa segura. Que una empresa que no quiebre. Eso normalmente ya ha cambiado mucho. Pero también te tiro algo más. Andá lo seguro para evitar el fracaso. Y que solo creas que existe un camino correcto. Hay un camino correcto, ¿verdad? Como el camino correcto anda esto, sí, anda. Hay un camino correcto. No, no hay un camino correcto. Es mentira. El camino correcto es lo seguro. Hasta los 65 años vas a trabajar en el mismo lugar y te vas a jubilar. Ya van dos. Las noticias y el miedo al fracaso. Te digo algo más. Necesitas, necesitas cometer errores. Y fracasar para poder aprender, fortalecer tus habilidades y crecer. Vamos a leerlo otra vez. Necesitas cometer errores y fracasar para poder aprender, fortalecer tus habilidades y crecer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si el pizarrón lo estás viendo bien. Sí, sí, está todo bien. Es decir, lo que acá estamos diciendo. Que si vos te persuadís por cualquier cosa. Alguien te puede seducir por televisión o en las noticias. Te puede decir, mirá que hay un camino seguro. Mirá que, yo diría el seguro lo llevaron preso. Que hay un solo camino. Y acá te digo que lo que tenés que aprender. Ahora te voy a dar algo que es positivo en esto. Positivo. Vos tenés que, si no te gusta la facultad de los cinco años, tenés que acumular habilidades. Acumular habilidades. Te voy a dar un ejemplo. Primero, más habilidades, más apalancamiento. Vamos a suponer que vos estudias plomería. Estudias electricidad. Estudias pintura. Sos un buen pintor. Muy bien. Son tres habilidades. Pero no, se potencian. Se potencian. Porque vos podés agarrar un trabajo. Y eso es una sumatoria. De cosas. Porque llega un momento que podés hacer una casa. Es decir, hay habilidades que se apalancan entre sí. Vas a hacer un trabajo de electricidad y de golpe aparece la plomería y vos estás allí. Después aparece un trabajo de pintura y estás allí. No hace falta ir a la facultad cinco años. Esta frase, grabátela. Acumulación de habilidades es la clave del éxito. Más habilidades, más apalancamiento. Es importantísimo. En el caso del contador, por ejemplo. El contador conoce la parte impositiva. Aparte puede ser auditor. Y ya tiene dos alternativas. Liquida la parte impositiva. Tiene habilidades de empresario. Entonces se hace socio de la empresa que está asesorando. Y es una bomba que va dando huevos. Es una bola de nieve. Si vos tenés que generar una bola de nieve con tus habilidades. Ahí está el resumen. Generá una bola de nieve con tus habilidades. Acá un chico decía, lo escuché. Primero vamos a la frase de Woody Allen. Me llevó diez años tener éxito. De la noche a la mañana. O sea, hay mucho sacrificio, mucha perseverancia, todo esto, ¿no? Y un chico decía por ahí, el éxito llega de la noche a la mañana. Pero han pasado muchas noches hasta llegar a esa noche que es de la noche a la mañana. Es decir, estas dos frases dicen, no, Flaco, mirá, el éxito es de la noche a la mañana. Pero hay mucha agua bajo el puente para llegar a eso. Pero Alberto te dice, acumulabilidades. Esa es la clave del éxito. Vamos a otra mentira más. Tenés que trabajar duro. No. Pareto que dice, el 80% de tus ingresos tienen que venir con el 20% de tus clientes. Eso es fundamental. La ley de Pareto. No, la ley de Pareto, corregime. No. Tenés que trabajar inteligentemente, no duro. Buscá cuáles son los clientes. Entonces, un odontólogo generalmente, o odontología, tiene 30 clientes. Agarra los clientes que le pagan y que generan el 80% de los ingresos. Hay clientes que le pagan y el 80% de vende de ahí. Vos tenés que centralizar la atención en lo que te da ingresos. No aquello que estás en perder el tiempo. Vamos a hacerlo fácil. Otra mentira más. Cambiar es imposible. Cambiar es imposible. Es imposible. La vida es como es. No podés cambiar nada. Ya está todo hecho. Mentira. La vida es lo que hacés con ella. Y unilo con lo anterior. Depende de lo que hacés con tu vida. Si tirás tu tiempo a la basura, y bueno, así vas a tener la vida de basura. Vos tenés que... El tiempo es lo que vos no podés controlar. Cuanto más tiempo pagues en la esquina, pasas en la esquina tomando, tomando, bebiendo boliches y no agarrando un libro, es tiempo perdido. Vos tenés que hacer buen uso de tu vida. Mirá qué importante lo que dije ahí. Vos tenés que hacer un buen uso de tu vida. Porque tu vida es como si fuera un costo fijo. Yo le puedo dar un auto a una persona, y lo maneja mal, y hace un mal uso del auto. Vos a veces estás haciendo un mal uso de tu vida. Vos tenés que hacer un buen uso de tu vida. Levantarte a la mañana. Me acordé de algo. Si me sale, me sale. Y si no, te pido mi disculpa. Me sale... Me acordé de un cuentito que por ahí andaba, por ahí. La gacela, vamos a ver. La gacela. No sé, un animal que... La gacela, no sé cuál. El animal se levanta temprano porque sabe que el león la va a comer. El león se levanta temprano y rápido porque sabe que la gacela se levanta temprano y va a correr más que él. Entonces, cuando hay necesidad, vos tenés que ser el león o la gacela. Tenés que levantarte temprano y meterle. Porque los dos animales saben que si se descuida en un minuto, el león se come la gacela. O el león no agarra la gacela porque se quedó dormido. El que se queda dormido, perdió. Más en esta Argentina nueva que tenemos. El que se queda dormido, perdió. El que le dijeron, el Estado es un trabajo seguro, perdió. Perdió. ¿Por qué? Porque vos sabés perfectamente que hay trabajos que no son seguros. Por eso es que tenés que acumular habilidades, te dice Alberto. Acumular habilidades, te tiro otra más. Otra mentira, el consumismo. Vos te realizás y consumís. El otro día se rompió el televisor en la casa de un amigo. Y a los cinco minutos ya estaba en coto comprando un nuevo televisor. Lo pagó un millón doscientos mil pesos en doce cuotas de cien dólares. No dudó un minuto. Porque es el consumo del consumo. No, no. No esperó arreglarlo. ¿Por qué? Y porque tenés que consumir todos los días algo. Pero tu realización está en tu crecimiento personal. Más no te puedo decir. Suscríbete al canal si te gustó este tiro de información. Haciendo la capa de notificaciones. Están los podcasts. Podcast con D. Podcast muy importante. Están los cursos de formación en lingüística. Hablado de oratoria. Esto es técnicas de estudio y memoria. El curso clave de esta historia es memoria y técnicas de estudio. Bueno, Alberto, qué rápido que fuiste. Lo que pasa es que este video lo estoy haciendo a las doce y media de la mañana. Y no lo iba a hacer. Pero digo, no. Y decía, Alberto, ¿me podés rescatar algo productivo de este video? Este es. Acumulación de habilidades tendría que haber llamado esto. Porque ahí se potencia. Es terrible este título. Me gustó muchísimo. Bueno, te deseo lo mejor. Todos los cursos están en mi página. Memoria y técnicas de estudio es fundamental. Hoy me decía una chica. Tiene 18 años. Está estudiando abogacía en forma virtual. Si no tenés un buen secundario, es perder el tiempo en forma virtual. ¿Cómo se llama abogacía en forma virtual? Ahora, si vos sos una chica de 10, 10 en la secundaria. Ahí sí. No te recibís más. Te podés recibir en 15 años. ¿Cómo hacés las consultas? La chica estaba triste, ¿verdad? Y no sabía si seguir cocina, si seguir carpintería. Es un esperote. Porque la gente a veces no sabe lo que quiere. Y eso lo vimos en otro video. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!